Saludos personas del futuro, bienvenidos a un vídeo especial. Como pueden ver aquí tengo mi Tamagotchi Meats Pastel y lo tengo aquí en mi escritorio, muy lindo, pero recientemente descubrí estas pequeñas bolsitas que venden en el H.E.V. en Target aquí en Estados Unidos y dije, oh wow, creo que son el tamaño perfecto para ser transportadores de Tamagotchis. Así que la primera que compré fue esta edición especial de Disney que es con temática de Monsters Inc. Y luego compré estas dos porque gatito y pandita, no tengo que explicarlo más, simplemente son adorables. Y pensaba que podía usar la de gatito para mis Tamagotchis que son amarillos, rosas, los que son morados y verdes los pondría en la de Sully y todos los demás los pondría en pandita. Ahora, este pastel tiene bastante rosa así que creo que voy a usar el gatito para transportarle, pero quería hacer el vídeo del unboxing para mostrarles cómo son estas bolsitas, mostrarles también qué es lo que contienen las bolsitas porque resulta que no es sólo la bolsita sino que te viene con cosas adentro y darles mi reseña de si funciona bien para transportar al Tamagotchi o no. Ahora bien, el Tamagotchi Meats es uno de los, o el Tamagotchi On, dependiendo del modelo que tengan, es digamos como que el tamaño estándar de Tamagotchi, bastante similar a el Tamagotchi Peace, pero pensé que sería buena idea mostrarles si estas bolsitas son buenas para este modelo de Tamagotchi, también para el Tamagotchi Color, que aún no les hago un vídeo sobre este Tamagotchi, pero es parte de mis planes a futuro. Este es un poquito más grande y es plano, es más viejito. El famoso Tamagotchi Pix, que es el más gordito y grandote. Miren qué grande está el Tamagotchi Pix. Entonces vamos a probar si cabe el Tamagotchi Pix y un Tamagotchi For You Plus para que vean si funciona para transportar a este pequeño. Así que vamos a hacer la prueba con todos estos diferentes modelos de Tamagotchis. Y bueno, vamos a iniciar con el unboxing. Primero tenemos esta Real Littles Backpacks edición Disney de Monsters Inc. Ok, y aquí la tenemos. Tiene cuernitos, qué linda. Creo que este cierre... ¡Uh! Funciona el cierre del frente. No hay nada aquí adentro. No, parece que no hay nada. Es chiquito. Miren nada más. Es afelpadita. Muy linda. Y voy a mover el empaque acá. Vamos a ver qué es lo que contiene la bolsita edición Sully. ¡Tucutum! ¡Uh! ¡Wow! Son muchas cosas, ok. Primero tenemos una pluma. ¿Es un lápiz? ¡Oh! ¡Son lapiceros! ¡Ja, ja, ja! The Monsters Inc. ¡Qué cool! Me acuerdo cuando tenía estos en la primaria. Muy chiquito, muy adorable. Siguiente tenemos una lapicera miniatura. Con la carita de Sully. Y sí, sí funciona. Bueno, es muy pequeñita. No estoy segura que pueda meter aquí. Quizá cabrá inclusive mi pequeño lapicero. Vamos a ver. ¡Tucutum! Apenas. Sí, se logró. Lo voy a dejar ahí adentro para que ayude a que la bolsita se deje de doblar. Entonces, ahí lo tienen. Una pequeña lapicera. Tenemos aquí una cajita. ¡No puedo creerlo! ¡Tiene una regla chiquitita! ¡Wow! ¡Qué tierno! ¡Qué chiquito! Es como otra lapicera, pero las que eran de cajita. Muy lindo, muy lindo. Tiene este pequeño clip. ¡Yay! Y aquí tenemos... ¡Uy! ¡Uy! Es como un charm. ¿Qué se está deshilachando? Es un charm de la Universidad de Monsters. Entonces lo puedes colgar. ¡Ting! Tenemos stickers. ¡Uy! Son como stickers 3D. Genial. Y tenemos... ¡Uy! Son folders. Son mini folders. De Mike Wazowski y Sullivan. ¡Wow! Me encanta que todo es como temática de papelería, pero chiquitita. Y tenemos un pequeño post-it. Que es como la garrita del monstruo. ¡Wow! Y creo que eso era todo. Muy bien. Bueno, vamos a probar si cabe primero el Tamagotchi Meats slash Tamagotchi On, dependiendo de la edición que ustedes tengan. ¡Tadá! Cierra perfecto. Súper, súper bien. ¡Wow! Pues el Tamagotchi Meats slash On cabe perfectamente. Ahora, con mi Tamagotchi Peas puede que sea un poco más difícil porque tengo esto en la parte de atrás. Pero igual lo vamos a intentar. ¿Cerrará? ¡Sí cerró! ¡Sí cerró! ¡Wow! Digo, se ve un poco diferente. Pero funciona. Sí cabe. Ok, vamos a hacer entonces la prueba ahora con el Tamagotchi Color Plus. Sí, sin problema cabe el Tamagotchi Plus Color. Muy bien, muy bien. Probemos con el Tamagotchi For You. Este tiene una parte del frente que compré en Etsy. ¡Uh! Cabe con todo y placa. ¡Wow! ¡Excelente! Y ahora sí, la prueba de fuego. Esta tal vez no va a funcionar, pero lo vamos a intentar. El Tamagotchi Peas. Vamos a ver. ¡Uh! A ver. ¡Sí puede con el Tamagotchi Peas! Y no sé si se dieron cuenta, pero mi Tamagotchi Peas tiene una funda. Entonces, pero cabe. ¡Uhú! ¡Excelente! Pues la bolsita de Sully lo logró. Conseguimos meter todos los modelos de Tamagotchi que quería probar. Y aparte de eso conseguimos todos estos goodies. Así que estoy muy, 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 muy contenta. Vamos a poner esta acá. Entonces, bolsita de Sully. Nivel excelente. Muy bien. Pasamos ahora con la bolsita de gatito. Esta no es edición Disney, así que de hecho me salió más barato. La de Disney me costó creo que 10 dólares. Y la de gatito me costó 8 dólares. Vamos a ver. Y este es el misterio que te toca. ¡Wop! ¡Ok! Un gatito. Vamos a tener que rectificar su orejita. ¡Ay! Tiene cola. Es un gatito con cola. ¡Qué lindo! Bien, pues vamos a explorar qué contiene el gatito. ¡Son muchas cosas! Tenemos un termo miniatura. Tenemos una pluma. Creo. ¿Es una pluma? Sí, es una pluma. Con la patita de gatito. ¡Wow! ¿Funcionará este termo? ¡Uh! Puedes poner agua para tus Barbies. Tenemos un clip. Chiquitito. Tenemos una lonchera miniatura. Hecha en China. Como todo esto. Tenemos... ¡Uf! Una libreta de florecita. Con hojas en blanco. Muy lindo. Y... ¡Uf! Tenemos otra lapicera miniatura. Pero esta tiene patitas de gatito. ¡Uf! Ok. Muy bien. Y... Eso es... Todo. Ok. Ahora voy a hacer nuestras pruebas. ¡Uh! Ok. Siento que este está un poquito más ajustado. Entra el Tamagotchi Mix Slash On perfectamente. ¡Yay! Vamos a probar ahora con el Tamagotchi Peas. Que tiene esta parte de atrás que lo hace... Sí. Creo que este no va a caber. Pero si cambiara la carcasa y fuera la versión sin corazón. Creo que sí cabría. Veamos si cabe el Tamagotchi Color. Sí. El Tamagotchi Plus Color. Sí cierra. ¡Yay! Vamos a probar con el Tamagotchi For You Plus. Está un poco ajustado. Pero sí entra. ¡Yay! Me da miedo romper la plaquita. Así que probablemente este Tamagotchi lo voy a cargar en esta bolsita que está un poquito más holgada. ¡Y la prueba de fuego! Tamagotchi Picks. ¡Uop! ¿Cabe? ¿No cabe? ¿Qué será? ¿Será? Pues parece que sí. El Tamagotchi Picks entra. Solo que es un poco ajustado. Pero al final del día... Se logra. Y también trae su propio clip. Entonces... ¡Tara! ¡Perfecto! Un transportador de Tamagotchi en forma de gatito. ¡Adorable! ¡Muy bien! Los ítems dentro del gatito no me gustaron tanto como los que vinieron en la de Sully. Pero igual son lindos. Voy a abrir la lapicera. Y vamos a poner esta pluma ahí adentro. ¡Uop! Para que deje de doblarse la lapicera tanto. ¡Tara! ¡Excelente! ¡Qué lindo! Jugar con cosas miniatura. ¡Muy bien! Por último, pero no menos importante, tenemos aquí al pandita holográfico. Vamos a ver cómo nos va con él. ¡Tara! ¡Tara! Listo. Vamos a ver. Tiene su clip verde. Así que tenemos clip azul, rosa y verde. Podemos variar. Y... Este pandita tiene orejitas de pompones que se me hace súper duper adorable. Vamos a ver qué tiene adentro. ¡Oh, wow! Tenemos otra lapicera miniatura. En esta ocasión tenemos la temática de pandas. ¡Uh! Tenemos otro lapicero, pero este es de corazoncitos. Así que vamos a abrir nuestra lapicera. ¡Pop! Para evitar que se doble más. ¡Listo! Tenemos una pluma de panda miniatura. ¡Tara! Tenemos otra lonchera. Así que ahora tenemos ya dos modelos de lonchera. Tenemos... ¡Uh! Una especie de notepad miniatura. Está pegado. Está un poco doblada, pero funciona. Una pequeña notepad miniatura. Y... Un clip. Idéntico al que ya teníamos. Pero sí, tenemos un clip. Y... Creo que eso es todo en la bolsita de panda. Ahora vamos a explorar si el Tamagotchi Knits Slash On. Entra... Sí, perfectamente. Y... También cierra, perfecto. Ok. Muy bien. Siguiente. Creo que el Tamagotchi Peas con su funda estorbosa no va a entrar aquí. Pero vamos a intentarlo. ¡Nope! Ok. Entonces tendría que quitarle el corazoncito para meter ahí mi Tamagotchi Peas. Tenemos el Tamagotchi Plus Color. Que entra sin problema. ¡Tarán! Genial. Tenemos el Tamagotchi For You Plus. Que entra sin problema. Si acaso se siente que entra mucho más fácil que en el gatito. Así que estoy completamente sorprendida y feliz por eso. Y por último, pero no menos importante, el famoso Tamagotchi Pigs. ¡Pero! Un poco ajustado, pero entra perfectamente. Así que ahí lo tienen. Tres bolsitas diferentes. Y como pudieron confirmar, bastante buenas para poder transportar los Tamagotchi. Esto es principalmente cuando quieres meter el Tamagotchi en la bolsa, pero no quieres que se raye la pantalla. Además de un protector, si es que eso les gusta, recomendaría así conseguir algo para transportar a sus Tamagotchis. Y bueno, parece que estas bolsitas van a funcionar perfecto para mis Tamagotchis. Entonces, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video de hoy. Estoy muy contenta con mis tres bolsitas transportadoras de Tamagotchis. Y les paso el pro tip. Si ven estas bolsitas en el supermercado o en alguna tienda, sepan que son muy buenas para transportar a sus Tamagotchis. En fin, eso sería todo por ahora. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!